Un orgullo para Venezuela, el trabajo, eso es lo que el equipo esperaba, la ayuda suya es muy importante. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? No, mira, una felicidad, es increíble. Para esto que trabajamos, pues que llegamos al sprint training con tanta esperanza y de verdad que estar aquí, pues de verdad que no tiene presa. Cuando se trabaja, esto es lo que se logra, un título, un abrazo. Todo el que trabaja tiene derecho a conseguir su producto. ¿Cómo se siente ayudar a este equipo a pasar ya a la siguiente ronda? No, la verdad que mira, como te digo, es un orgullo muy grande y pues, como decimos en Venezuela, pues gracias a Dios, pues que me dio la oportunidad y me abrió la mente de hacer la decisión correcta y venir aquí adentro. Un hombre que trabaja mucho, se mantiene en forma, ha luchado para mantenerse en grandes ligas, como receptor, como bateador designado, pero hay que hacer el trabajo en grandes ligas, representando con orgullo a Venezuela. Sí, la tarea no era fácil, pero gracias a Dios la cumplí. El reto de la próxima ronda. Así es, vamos ahora de aquí en adelante, vamos paso por paso. Bueno, Meridiano siempre apoyándolos a ustedes, fuerte, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.